El gobierno tiene decidido pagar un bono adicional a los jubilados y pensionados para compensar la diferencia entre el aumento de los haberes del primer semestre del año y la inflación acumulada durante el mismo periodo. El funcionario Santiago Cafiero garantizó que en línea con el compromiso oficial para que este año los salarios le ganen a la inflación. Vamos a ver ahora cómo cierra la inflación en junio y sobre eso vamos a tomar la decisión. Si vemos que hay un retraso en los haberes jubilatorios, lo vamos a hacer, respondió Cafiero. El funcionario indicó que todavía no están definidos los detalles que podría tener el pago del bono, pero aclaró que se definirá en 15 días. Necesitamos tener los números. En las primeras dos semanas de julio se va a conocer la inflación de junio y cuando las conozcamos ahí vamos a poder corregir lo que haya que corregir en los haberes jubilatorios. La prioridad es que si el presidente tiene que involucrarse para corregir los salarios lo va a hacer, garantizó el funcionario. Según esos voceros, hasta ahora la Casa Rosada tiene definido que el bono se pagará durante los meses de julio y agosto en un esquema similar al suplemento especial de los 1.500 pesos que los jubilados recibieron durante abril y mayo para compensar la suba de los precios del primer trimestre del año. Si todavía no lo hiciste te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado. ¡Gracias!